La Fuerza Aérea Argentina envió un avión Hércules para trasladar ayuda humanitaria a Comodoro Rivadavia. El operativo forma parte de las acciones que se llevan adelante para paliar las graves secuelas que dejará la inundación. La aeronave llevó en su bodega una carga de más de 4.000 botellas de agua, 200 palas forjadas de punta cuadrada, 500 cajas de guantes de látex, 300 frazadas, 300 juegos de sábanas hospitalarias, una planta potabilizadora y envasadora de agua, colchones de una plaza y botellas de alcohol en gel.